Yo soy un placer que parece que se ha caído Yo soy una comanda Me gusta la vacancia Me gusta la vacancia Me gusta la vacancia Las vacaneras son los palcos Si se me ha caído la vacancia Es una vacancia ¿Qué es la vacancia? Si, si te ha caído la vacancia Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.